Mexicali, Baja California. Esta mañana, moradores de la colonia Carlos Salina reportaron un macabro hallazgo, un cadáver abandonado sobre un carrito de juguete en plena vía pública. Foto, Eric Reinaga López, reportero El Medio La Crónica informó que el reporte se realizó poco después de las 7 horas, por lo que elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar. Ahí ubicaron el juguete color rojo con llantas moradas, y sobre él un bulto envuelto en una cobija y amarrado, que desprendía un fétido olor. También se percataron de que del interior de dicho bulto asomaba una mano, de manera que solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que se trataba de un hombre sin vida. Al parecer el cuerpo presenta huellas de violencia, personal de la unidad de homicidios violentos arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Esta nota incluye información de, la crónica en esta nota, Mexicali Carlos Salinas cuerpo carrito de juguete encobijado violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!